Hola, ¿cómo les va? Acá volví con unos videos, estaba un poco desaparecido, pero bueno, acá volví, ¿sí? Y ahora, debí a un video en el cual, viste que a veces tenemos amigos que nos dicen a todos que sí, ¿entendés? Que sí, hacelo, quiero escalar agriberes, sí, hacelo, vos podés, quiero comerme 15 kilos de pizza, sí, hacelo, vos podés, o bueno, en ese caso te acompañan, pero bueno, hay amigos, viste, que a todos te dicen que sí, por más de que ellos muy dentro sepan que no lo tenés que hacer, y eso está mal, está mal, porque ¿sabés qué? Si vos te encontrás con gente así todo el tiempo, por ejemplo, algo que se me ocurre así al pasar, se te ocurre postularte para el rey de la vendimia gay, ¿sí? Y claro, todos tus amigos te dicen, sí, dale, mandate, sí, dale, que vas a ganar, dale, dale, no, 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 no. En ese momento es cuando el ego tiene que jugar un papel primordial y hacerte ver, abrir la cabecita y ver que, este, decirte no. No todo lo que vos pensás lo podés hacer, ¿ok, Roberto? A ver, en algún momento que vos has salido a la calle te han gritado, ¡Ay, papi, házeme tuyo, por favor, házeme gritar, pegame y decime Marta, házeme hablar en 15 idiomas! ¿Te ha pasado algo así? No, entonces, ¿por qué en tu cabecita se te ocurre candidatearte para rey de la vendimia gay, sí? A ver, rey de la vendimia, o reina de la vendimia, mínimamente, tienen que haber más de 5 o 6 personas que digan que sos lindo y no cuentas si son familiares, ¿ok? Yo envidio a esas personas que tienen ese ego que les hace creer que hay cosas que las pueden hacer. Pero, también, hay que ponerse un poco la mano en el corazón y decir, no nací para esto, nací para un montón, 99 millones de cosas más, pero no para esto. O sea, loca, te candidateaste, no llegaste ni a la primera ronda, entonces, cortala, aflojale, lo tuyo no son los concursos de belleza, lo tuyo no son los concursos de alegría, de buena onda, de copado, no sé, ponele, tipo, nada. A ver, loca, para que no quede tan mal y no me vaya al infierno tan rápido, sos un divino, sos fabuloso, me encanta, sos re buena onda, pero no das para reír, ¿ok? Y eso lo digo, pero porque, porque no me quiero morir con esto acá adentro, ¿sí? Los otros que dicen que son tus amigos y que no te dicen nada, se van a morir con una úlcera por mentirosos. ¿O acaso vos te crees que Valeria Massa, ella nació y dijo, ay, no quiero la verdad que ser modelo, voy a ser técnica electricista? No. Ella nació, se miró durante dos minutos en el espejo y ella ya dijo, voy a ser modelo. Y fue modelo, pero no por su ego, ¿sí? Sino porque nació con cara de Valeria Massa, ¿sí? No sé si se entiende, ¿no? Nació con cara de Valeria Massa, con cuerpo de Valeria Massa, con imagen de Valeria Massa. Y todo de ella. Entonces, ahí sí podés. Si no, no. Y es no, no, es no. Hay veces que hay que aceptar un no por respuesta, ¿sí? Hay veces que hay que aceptar un no por respuesta, ¿sí?